Buen día, bueno, gracias por haber venido. En realidad, yo no voy a hablar mucho, sí decirles que estamos reunidos hoy con Federico Co y con Lucas Maldazabal, de la Clínica de la Pequeña Familia, que han venido a recorrer las instalaciones de Copemer y esto, digamos, es un paso previo a la futura firma de un convenio de trabajo entre Copemer y la pequeña familia. Bien, hablamos con Gustavo Maldaz, el director del lugar. ¿Cómo estás, Gustavo? Bueno, muy buenos días, Sandra, buenos días, Daniel, y buenos días a la audiencia. Bueno, como decía Luz, tenemos la grata visita de gente del grupo La Pequeña Familia, representados con Federico y Lucas. Estamos ya en los últimos pasos para lo que va a ser la futura concreción de un convenio entre Copemer y la pequeña familia. La idea es comenzar a trabajar juntos y nada, es una reunión de trabajo para planificar cuáles van a ser las acciones que vamos a realizar en conjunto, sobre todo lo que tiene que ver con la parte de publicidad, con la parte de marketing, de dar a conocer cuáles van a ser los alcances de este convenio. Que, a ver, sabemos que lo que representa no solo para Copemet, sino para la comunidad de Bolívar, ¿no? Sabemos que la importancia que tiene la atención en salud, saben que, bueno, varios integrantes del consejo, de la cooperativa, estamos muy relacionados de una u otra manera con el tema salud. Siempre fue una de nuestras prioridades. Y, bueno, cumpliendo por ahí con lo que se había anhelado, estamos dándole un marco de crecimiento a lo que es Copemet, sabiendo que esto no solamente va a ser en beneficio de Copemet propiamente dicho, sino también de toda la comunidad que va a poder disfrutar y utilizar y hacer uso de una opción más en salud. Así que, bueno, le vamos a dar paso a Federico y a Lucas, que también ellos tienen novedades para contarnos. Muy bien. Bueno, Federico, bienvenido a los dos. Acá la comunidad ya la conocen porque tienen acá su oficina y hace muchos años tienen que tener muchos afiliados a la pequeña familia, uno sumándose a este servicio que tiene Bolívar. Bueno, para nosotros la verdad que es una alegría poder estar acá. En esta ocasión estamos en nombre del EPF Planes de Salud, que es la cobertura médica del Grupo de la Pequena Familia. Sabemos la trascendencia que tiene nuestra marca en la región, sabemos que somos un polo de referencia en salud, Junín lo ha logrado ser, y sabemos también que es una manera, más allá de la cuestión comercial, como decía Gustavo, también que le llevamos alternativas y soluciones a la comunidad. Así que para nosotros poder trabajar en este convenio es un paso muy importante. Creemos que realmente va a ser uno de los primeros pasos para futuros pasos más adelante, un camino que se puede seguir recorriendo, siempre en pos de mejorar la prestación de cobertura médica en la región. Siempre la cobertura de la Pequena Familia lo que busca es ofrecer mejores alternativas a sus asociados y también a aquellos que de manera indirecta pueden no tener nuestra cobertura, pero sabemos que se atienden en la clínica, ya sea por otros prestadores, y que también a veces van por una segunda opinión, una consulta. Entonces, para nosotros realmente, vuelvo a repetir, es una alegría poder trabajar en este convenio, con gente, la verdad, que nos han recibido muy amablemente y que están tan predispuestos a trabajar con nosotros. Bueno, chicos, una consulta a ustedes, si no seguimos con Lucas. Decían que era una serie de determinaciones, de decisiones, etapas, digamos, a cumplir. ¿Cuál sería la primera y cuál sería la más anhelada? Sí, nosotros creemos que la primera es poder hacer una diferencia, ofrecer una alternativa, un beneficio, en este caso va a ser comercial, si Dios quiere, a los que están afiliados a COCMED, para que ellos puedan elegir, por ejemplo, en este caso, la cobertura médica de la Pequena Familia, con un diferencial, que sea realmente un beneficio para la hora de elegir. Y también, algo que venimos charlando, es el trabajo, acá están trabajando mucho, muy fuerte, con las empresas, con las áreas protegidas. Nosotros tenemos todo un programa con el tema de los programas corporativos, acá Lucas, que es ejecutivo de cuentas corporativas, es de visitar a empresas, las charlas de RCP, tenemos médicos de las pequeñas. Queremos que ahí pueda haber un partnership estratégico entre ambas instituciones y que podamos tirar para adelante. Y yo creo que lo que se puede seguir trabajando es, hacia la parte más de la clínica, creo que a futuro algo de eso se puede trabajar, recién hablábamos con ella, de cómo la clínica se ha convertido en un centro de derivación natural de toda la zona, una alternativa para no tener que viajar a grandes urbes, a los que estamos en el interior. Es más, ese es el diferencial de la clínica en sí, el principal prestador del EPF, y creo que poder acercar eso, facilitarlo, ya es un gran paso y aspiramos a que se facilite más todo. ¿Cuán lejos estamos de que estas comodidades que tiene Copemed se transformen finalmente en una clínica? Y eso va a quedar acá a cargo de los directivos de Copemed. Pero hay una posibilidad, digamos, que así sea. Yo creo que hay que comenzar primero, paso a paso, dando los primeros pasos, que se vayan afianzando los servicios, que los afiliados de Copemed vean ese valor agregado de estar afiliado a Copemed, decir, ah, me ofrecen hoy esto de la pequeña, me ofrecen esto hoy de otros también asociados, porque no creemos que los beneficios de un afiliado los ven en lo macro, no solamente en un solo aspecto. Pero, entonces, creo que dando paso a paso se va a poder ir trabajando para llegar a futuras... Complementando lo que dice Federico también, bueno, buen día, la audiencia, Lucas, muy agradecido primero a los chicos de la cooperativa y a ustedes que hayan venido. Complementando lo que dice Federico, que conozcan también las capacitaciones, los programas que tenemos, que es un buen llamador para la comunidad también. Y, bueno, trabajar en la sinergia de estas juntas y darle para adelante, que yo creo que va a ser una muy buena, un buen puntapié para iniciar esta amistad. Lucas, ¿cuál es el beneficio que vos tiene en la pequeña familia allá en Junín? ¿Qué hay en la pequeña? La pequeña familia, primero, que cuenta con una clínica, hoy por hoy, de alta complejidad. En la zona no tenés ninguna clínica. Con especialistas de alto renombre a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional. Después cuenta con un prepago propio, con aproximadamente arriba de 50.000 afiliados, lo que lo hace un grupo hoy muy poderoso en la zona. Perfecto. Bien. ¿Ya existen algunas relaciones, algunos convenios en la zona con empresas similares a Copenmedo, por ejemplo? ¿Y cómo son esas experiencias que ya existen? Nosotros ya hemos tenido otros convenios en otras cooperativas. El último firmado fue con la cooperativa de ALEM, FEDER, General de Monti, si no me acuerdo. Estamos abiertos siempre a este tipo de negocios, de win to win, como les llamamos nosotros. Así que sí, hemos tenido ya en otras localidades, tenemos acuerdos parecidos o similares. Y acá fueron convocados desde la cooperativa eléctrica para que ustedes se sumaran. Así fue con una inquietud de ellos. Exactamente. Agrega lo que dice Lucas, en cualquier relación de este tipo, que no solamente a veces es comercial, porque en realidad es una sinergia. Nosotros creemos que, a ver, más allá de los beneficios económicos que puedan surgir, algo que es importante es poder trabajar juntos en un proyecto. Entonces, es de las dos partes. Nosotros hemos tenido convenios que han, no digo que no se han terminado, que no han tenido el fruto que a nosotros nos gustaría que tuvieran. Por ejemplo, nosotros tenemos a disposición capacitaciones, que Lucas mencionaba, que vienen médicos de la pequeña para dar a la comunidad. Pero necesitamos el partner local, ¿no? Aquel que diga, bueno, yo tengo un griego a la gente, te ayudo con esto, porque en definitiva, nosotros sabemos que tenemos la marca, tenemos los profesionales, pero el que está local es el que arma el juego, ¿no? Es como digo, el dueño de la cancha, el dueño de la pelota. Entonces, nosotros traemos el equipo, pero así están las dos partes. Entonces, es fundamental que nos acompañen en este proceso, que van a ser esos pasos a pasos que van a profundizar a futuras acciones. Entonces, en definitiva, es importante eso, que no se vea como que esto viene, es un llamado y ya está, creo que es un llamado, y trabajar a la par. Y en ese camino se va itinerando para lograr el día de mañana más cosas. ¿Se puede pensar, por ejemplo, que el día de mañana, además de pagar lo que se paga adicional en el recibo de luz de Copemel, ¿se puede pagar algo como para estar asociados a la pequeña familia? ¿O eso no es así? Es una posibilidad, hemos tenido a veces ese tipo de convenio, a veces por la dinámica de una cobertura médica y los valores que hoy tiene en Argentina, que están en discusión, se lo dificulta un poco, pero es una posibilidad. Copemel tiene algún... Perdón. Aclarando algo más, nosotros tenemos dentro de lo que es el prepago dos unidades de negocio, obra social y prepago. Porque por ahí se presta la confusión para la discusión. O sea, todo lo que es obra social es a través de los aportes, de regulación de aportes. Prepago, como le indica la palabra, yo pago una puesta inicial y tengo cobertura médica. Solamente como declaración... ¿Monotributitas? Monotributitas, de ahí dentro del prepago. Perfecto. Preguntaba, creo que así como la pequeña familia aporta su valor diferencial, también creo que Copemel tiene lo suyo en el sentido, por ejemplo, de los traslados, ¿no? Es un punto de una fortaleza. Tener, digamos... Tener un sistema móvil. Tener un sistema móvil, claro. Sí, sí. Bueno, es fundamental para las derivaciones. Claro. Sin ir más lejos. Si no, contrarían con esas unidades de traslados para derivar. Muchas veces nos han contado el problema que es, más que nada, la parte de la clínica. Lucas está más en el prepago. Yo estoy en las dos unidades de negocio. Y en la clínica el tema de derivar, a veces es difícil conseguir unidades móviles que trasladen, por ejemplo, un neonato. No siempre se consiguen un médico que acompañe. Entonces, que la cooperativa tenga estas instalaciones, que tenga unidades propias, la verdad es que nos alegra mucho. Gustavo, ¿cómo va a repercutir esto de inmediato en el socio de Copemel, en la filiada de Copemel? ¿Cuándo va a empezar a haber, digamos, algo concreto? Porque seguramente la pregunta es que se van a hacer todos. ¿Cuándo hacían el convenio? Ah, por qué. Bueno, a ver, la parte del convenio ya está, digamos, todo diseñado después de varias reuniones, de algunos intercambios, el convenio ya está a la firma, ¿sí? Resta que las autoridades, tanto, bueno, quien tengo a mi derecha en la función de presidente, como de parte del grupo de la pequeña familia, quede rubricado, ¿sí? Y, bueno, hay una serie dentro del convenio, ¿sí? Que de beneficios que van a obtener los afiliados a Copemel, ¿sí? Que a partir de ahora, la idea es aumentar los afiliados, tanto de Copemel, como de la pequeña familia, en las unidades de negocio que los chicos comentaban, ¿sí? Son varias las opciones, ¿sí? Que van a empezar a correr a partir de la firma del convenio, sobre todo la que tiene que ver con la atención a los especialistas, ¿sí? Aquellos especialistas que hoy por hoy atienden, que sean afiliados a Copemel y afiliados a la pequeña familia, van a tener muchos beneficios. Lo mismo en el caso de un traslado. Todas las atenciones que brinda hoy por hoy Copemel, sí, todos los servicios que brinda Copemel hoy por hoy a aquellos afiliados, sumándole ser, tener como prestador o ser afiliado a la pequeña familia, va a redundar en beneficios muy importantes, ¿sí? Para aquellos afiliados. Más allá, como los chicos decían, sabiendo la importancia de lo que es tener cerca una clínica de alta complejidad, como la pequeña familia, saber que tenemos acá en las puertas de Copemel unidades de traslado, como la UTIM, que es una unidad de terapia intensiva móvil, a disposición, ¿sí? De los afiliados de la cooperativa, de Copemel, perdón, y de los afiliados o asociados a la pequeña familia. Creo que eso es un beneficio grande, porque sabemos que todos aquellos afiliados pueden contar, ¿sí? Con esta unidad. Contamos con las otras unidades normales o convencionales que también pueden servir. Y los beneficios van a pasar por ese lado, que después, una vez que esté hecha la firma del convenio, ya van a ser convenientemente publicitados. Bueno. Las cartillas de obras sociales las podremos conocer en algún momento, ¿no? Las obras sociales con las cuales tienen convenio la pequeña familia. Sí, la parte de la clínica, porque hoy estoy hablando más de la parte de la cobertura médica, la parte de la clínica están a disposición, están actualizadas constantemente en la web, que tienen las coberturas médicas de todas las obras sociales o prepagas. También es muy amplia la cobertura de ART, porque a veces uno relaciona la parte de clínica, o decir, bueno, yo no tengo la cobertura médica de la pequeña, no, pero puede tener por ART. Hay otros financiadores, como se llama en el rubro, que pueden tener la cobertura con la pequeña. Y después, en la parte de la cobertura médica, del prepago en sí, ya con Commed, ya son ellos prestadores de la parte del EPEF Cana de Salud. Entonces los afiliados ya se atienden acá tranquilamente. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguna pregunta para los chicos? ¿Tres preguntas? ¿Alguna pregunta para los chicos? A los dos.